Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión presentaré un instrumento de Arturia que recientemente salió. Cuesta 98 dólares. El instrumento se llama Aumented Yangtze y está basado en múltiples instrumentos chinos mezclado con instrumentos sintéticos. Podemos mover el balance y el timbre con estos parámetros que están alrededor como otros instrumentos de Arturia de Aumented. Tiene entre 100 a 150 presets. A continuación vamos a escuchar algunos ejemplos de algunos de los excelentes sonidos que vienen en este plugin. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Pues bien esto sería todo por el momento Espero que el video les haya gustado Si fue así por favor denle like Compartan y suscribanse a mi canal Saludos Gracias por ver el video